La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz definió que dentro del caso 07 sobre reclutamiento de menores por parte de las FARC, las víctimas ascienden a 18,677 personas. Dentro de las investigaciones se manejaron tres hipótesis sobre conductas asociadas al reclutamiento, violencia sexual y basada en género, desaparición forzada y homicidio, tortura y otros tratos inhumanos o degradantes. Llegar a la cifra provisional de 18.000 víctimas de reclutamiento por parte de las FARC se obtuvo tras cruzar 31 bases de datos aportadas a través de 36 informes presentados por parte de las organizaciones de víctimas del Estado y de instituciones universitarias. La Sala concentrará su actuación en una lógica territorial atendiendo a los bloques de las antiguas FARC y a sus departamentos de influencia. Iniciará por el bloque oriente, que cobija los departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Bichada, Guainía y Baupés, y en donde se concentró el 50% de los reclutamientos del país. Por ello, la JEP llamó a versiones a 26 excombatientes que pertenecieron al bloque oriental.